Hola, soy María Elena Paganini y seguimos en Soto Grande de la mano de Hansa Realty viendo diferentes propiedades, diferentes tipos de propiedades. Fuimos a un ático precioso frente al puerto de Soto Grande y ahora nos venimos a la zona verde, a la zona de Soto Grande Alto. Estamos en los Altos de Valderrama, una urbanización muy lujosa con unas casas que son impresionantes y con muchísimo verde. Al lado del club de golf Valderrama, uno de los más importantes del mundo considerado uno de los mejores del mundo y donde se han hecho torneos como la Ryder Cup, por ejemplo. Pues esta casa es una casa sin muebles para las personas que prefieran amueblar y decorar su casa a su gusto y queremos mostrarles también este tipo de opciones. Así que aquí desde Soto Grande Altos me siguen y vemos un poco sobre todo los jardines y los lobbies y los grandes interiores de esta casa. Esta villa de altísimo nivel en los Altos de Valderrama, en Soto Grande Alto, ha sido construida con dos plantas y muy buenas calidades en el año 2009. Está situada en una muy exclusiva zona residencial de Soto Grande, con servicio de vigilancia a las 24 horas y maravillosas vistas a una zona verde de Alcornocales. El salón cuenta con una bonita chimenea, una cocina moderna, cuatro dormitorios con cuatro baños en suite, suelos de mármol, una gran piscina y garage para dos vehículos en el sótano de 117 metros cuadrados. También está disponible para alquilar de larga temporada. Esta propiedad consta de una parcela de 3.264 metros y la propiedad tiene 628 metros construidos.